Música Música Que te pare así de ti Si te vas Tomaremos tu sonrisa Me limpien esas caricias Me han dado tanto amantes Música Quédate Hoy quisiera remontarte Y si llegas a marcharte Música Corazón Corazón Queremos que la hora Se encuentre Siempre así La fe Tu presencia Me hace falta Campeñitas Me enamoras Que se cae Así de ti Si te vas No me llevas Tu sonrisa De mi pie De esas caricias No me manda tanto más Quédate Hoy quisiera recordarte Si te vas Si te vas Mueve Mi corazón ¡Gracias!